El muñeco de Bonasolo, el caballo que hace un par de años dio acá La fiesta de la amistad también, un primer premio con Luciano Tremendos animales que han atacado, bueno por ahí el piso, gracias a Dios, se está firmando un poco más Están colgándose los caballos y los hombres están saliendo a jinetiar El mate amargo entonces de Pitico de Mauri Federico Fernández, el paisano Marcelo Bordón se prepara en el rebúsqueda, se ve en el palé que dos El ministro de Lorda, en la cucaracha